El rock al frente aquí escondiendo en mente de los chicos eléctricos, no los quiero tocar, ¿eh? Andan con electricidad encima. ¿Cómo andan las cosas? Gente del Uruguay, un aplauso, que se vienen del Uruguay de Onda a tocar el rock al frente. Me encanta la espontaneidad del grupo, del público, ¿viste? Uno le dice el aplauso y sale, es bárbaro. ¿Se vienen del Uruguay con ustedes? No, 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 en el Uruguay estamos solitos. Pero con la ayuda de todos ellos, del grupo M19, de Chiquiré, de Alegas, del programa de radio, y yo me sigo con todos ustedes. Toda una barra acompañando a los chicos eléctricos, ¿cuánto hace que estén en el encamino, ahí laburando juntos? En el encamino hace como cuatro años, más o menos que estamos. Y han pasado distintas, como ves, formaciones de bandas, hasta que llegué a los chicos eléctricos, partiendo ahora, escuchando, y te cojo. Y está, digamos, es el cuarto año que uno va a faltar. Y laburás en la calle, me dijiste que tenías tres discos, ¿no? Tenemos dos producciones independientes, de cambio de los 92 y 93, y el último disco que está en el formato, que se ve. Sí, di. Es una compañía más grande. Decime, ¿y qué repercusión tuvo este trabajo en Uruguay, o este último trabajo? Supongo que como en todos lados, más o menos, si sacás un disco de verdad, yo les saluda en los demás. No sé, es un disco, es un compacto en vez de un cassette. ¿Lo has editado acá en Buenos Aires? ¿Por ahí hay una mano? Parece que, no me gustaría hablar mucho de ese tema, pero parece que sí que hay posibilidad de que a una estudiadora lo haga. Bueno, pegamos dos temas aquí con los chicos eléctricos tocando en vivo desde el Uruguay, se venían a tocar en rock al frente, los disfrutamos un cachito y después seguimos charlando. Seguimos, chicos eléctricos. Estas dos canciones que escuchábamos, ¿a qué laburo pertenecen, digamos? A ninguno, son nuevas. Están estrenando en Match Music. La estamos estrenando en el exterior. También, en el Uruguay. Hablando un poquito de la escena uruguaya, ¿cómo está para tocar allá? La escena uruguaya para tocar es una cosa medio dura, como también creo que puede llegar a ser una escena artistica para bandas chiquines con nosotros. No sé, es que es bravo porque además es más chico, por el efecto que es un país, ¿entendés? Pasa que hay menos lugares para tocar y para expresarse y para luchar y para hacer esas cosas. Son parte de la cultura. Y a pesar de esa movida que estás comentando un poquito, hay un momento que las bandas, ya que con años o con el tiempo, tienen ganas de venir a probar suerte a Buenos Aires. Mira un poquito, ¿pasa eso? Yo qué sé, me parece que hubo un par de intentos de esa cruzada que sería hasta ahora. Pero no sé en realidad el verdadero alcance que tuvo. Yo lo sé, nosotros es algo personal y como una fisura, porque el gusta lo estamos haciendo y queremos mostrarlo a mucha gente. Bueno, espero que cuando tengan una fecha, pasen por estos lados. Bueno, van a ser notificados en ese momento. ¿Pero cómo es un temita más para ir cerrando? No, no, no. Don't push me around. Dale. Algo. Muchas gracias. Nos vamos a ver. Ya estamos 10 minutos por las 7 de la tarde. Terminado de tocar los chicos eléctricos. La próxima vuelta estarán por aquí, por Argentina, otra vez, tocando el Match Music. Bueno, buena suerte. De esta forma se despiden. Hay que decir...